Un mar de lágrimas quedó hecha Natalie Humaña después de recibir la visita de su esposo y además de que le dejara el anillo, este dijo que quería dejarla libre, que fuera feliz, Natalie simplemente hizo sino llorar cuando se fue Alejandro y además de esto decidió hablar con sus compañeros de la casa de los famosos y contarles lo que realmente había pasado y es que su relación según ella se había muerto ya, que ya se había muerto, que se han convertido en mejores amigos y que ya no sentían la misma emoción que siempre, que él no era feliz con ella. Realmente Natalie dijo estas palabras muy conmovida, Melfi también estaba muy preocupado por lo que puedan estar pensando sus padres dentro de la casa. Varios de sus compañeros están conmovidos con esta situación, Natalie aprovechó también para enviarle un mensaje a los medios diciendo que no estaban terminando por una tercera persona, bueno ahora sí están terminando por Melfi, pero antes estaban diciendo que había otra persona de por medio, pero que no, que la relación ya se ha vuelto monótoma, que ya se había acabado. Lo que sí nos sorprende es cuando Alejandro recién empezó a dar entrevistas, él todavía se veía en su relación y estaba convencido de que la amaba y es más pensaba que lo de Natari era un juego, no pensaba que era en serio y según ella no encontró otro canal para terminar las cosas, sino que pues de pronto no fue la manera dijo, pero que si hubieran seguido nunca hubieran podido acabar. Para ustedes que opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.